Si buscas una excelente comida casera y que te la lleven hasta la puerta de tu casa, no dudes, ven a D10. Gran variedad de platos, pollos asados, ensaladas, bocadillos, sándwiches, arroces y un gran surtido de pizzas. Esmerado servicio en la atención al público y excelente profesionalidad en la cocina, con ingredientes de primera calidad, hace que la degustación de sus platos se convierta en una grata experiencia culinaria. Si lo que buscas es calidad y rapidez, tu sitio está en D10. Estamos en la calle Sella número 3, en Venerón. El horario es de 12 de la mañana a 4 de la tarde y de 8 de la noche a 12 de la noche. Para hacer tus pedidos puedes contactar a los teléfonos 656-874-979 y al 865-719-714. Lunes cerrado por descanso del personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!